Bienvenidos amantes de las waifus y los bandos basados en personajes históricos y del mito y en una cantidad excesiva de muchos clones Ok, quería hacer un video muy sencillito, ya saben, esto es de opinión, que prácticamente no tienen un guion Y que me permiten sencillamente apararme enfrente del micrófono y hablar de cualquier pelotudes que me parezca Y pues poner cualquier cosita de fondo y algo así Bueno, en esta ocasión caballeros, vine a hablar de una película a la cual ahorita todo el mundo le está dando para un fratio de los más grandes y grosos que hay en el mundo Y la verdad es que entiendo el porqué, pero lastimosamente no pertenezco al club de los que están increíblemente felices de esto Si ya leíban el título, evidentemente ya saben de que vamos a ir, pero para aquellos que solamente dan click sin leer Vamos a hablar de Evangelion 3.0 más 1.0 Once upon a time, también conocido, como no puedo creer que esta madre haya salido Verán, yo no soy un gran amante o conocedor de Evangelion La lache del Evangelio La verdad es que a pesar de que yo tuve contacto con esta franquicia desde muy joven, estamos hablando de que creo que si quitamos Pokémon y Dragon Ball, este fue mi primer anime Ya que un tío lo veía en inglés, por lo que lo que para muchos fue el Ah no, Barca o algo por el estilo, para mi fue un you moron o un you idiot, dependiendo de la situación Entonces, realmente cuando yo pensaba en Evangelion, tenía esa imagen de niño chiquito viendo esas madres de robots gigantes Recuerdo inclusive que una vez comenté, cuando tenía como 10 años junto a mi tío con el que la vi La cosa esa de robots gigantes, y casi me daba una bafetada por decir robots gigantes Si no, armaduras biorgánicas gigantes creadas a través de un Evangelio De verdad, no El chiste aquí es que yo vi Evangelion aproximadamente entre los 14 y 15 años Curiosamente la edad de los protagonistas Y por eso es que yo siempre recomiendo ver Evangelion aproximadamente a esa edad Y puedo decir que yo sí entendí el final de Evangelion La verdad, el final de Evangelion no es tan complicado como la mayoría cree Es más bien un resultado de que el final de Evangelion no es el final de Evangelion Sino que tienes que ver The End of Evangelion para ver el final de Evangelion Pero la mayoría no lo hace, la mayoría se queda únicamente con lo que vende el anime O en su defecto ve la película sin tono del contexto previo Pero bueno, vamos a entrar a lo que ya son los Rebuild ¿Cuál es mi problema con los Rebuild? Yo estoy muy familiarizado y identificado con los personajes originales El verdadero sentimiento que me da Evangelion era una serie humana Una serie que hablaba de los traumas, de lo difícil que es conllevar las relaciones Del tan susodicho dilema del erizo O sea, para mí Evangelion no son las batallas de los robots gigantes Ya sé, ya sé clones Para mí Evangelion es realmente la relación de todos los personajes Y cómo Shinji se niega a tener una relación con cada uno de ellos El súbete al puto Eva no es el problema Sino que el estar cerrado a la humanidad es lo que conlleva todas estas situaciones Cada vez que subía el Eva era porque la presión lo llevó a tal extremo Donde tenía que llegar ese escapismo Prácticamente podríamos pensar muchos simbolismos detrás de esto Tanto en psicología como en la depresión de Hideaki Anno Cuando hizo la primera serie O cómo The End of Evangelion fue una crítica, respuesta, mentada, madre de parte de Hideaki Contra toda la gente que le estaba exigiendo un final apoteósico o épico De una historia que al fin y al cabo era humana Realmente la resolución de Shinji De querer regresar todo a la normalidad Es la respuesta correcta El ser humano no está hecho para ser una mente colmena No somos abejas Realmente apreciamos muchísimo nuestra individualidad Y apreciamos muchísimo nuestra privacidad Y la idea de la instrumentalización humana es demasiado Demasiado Pues Idealizada Demasiado poético Es Casi una utopía Que no se puede alcanzar Por el mismo hecho de que es una utopía Entonces Yendo ahora sí a los Rebuild ¿Cuál es mi problema? Me hace un par de comentarios acerca de que a mí los Rebuild No me fascinaron A excepción de la música La música es hermosa Especialmente porque la canta Utada Que Dios mío Si saben yo Amo Amo con todo mi corazón Kino Hearts Entonces Oír a Utada cantando Es Un goce Para mí Pero mi problema es que Esta serie Con la que Legítima Le puedo decir que Crecí Porque yo Vi las primeras películas Cuando tenía como Trece Como quince años Nuevamente Porque me eché Este evangelón original Y en mi ciudad Iba a ver un maratón De las primeras De las primeras Tres películas Si 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 Así fue Iba a ver un maratón De las primeras Tres películas Aquí en mi ciudad Y fui a ver Las tres películas De corrido Y fue una experiencia Interesante Hasta me siento Medio mal Porque en ese entonces Conocí a un güey Que dijo ser psicólogo Con el que me llevé bien Pero todavía Era muy perjuicioso En esa época Y no le di mi teléfono Lo siento vato Sé que no me vas a conocer Pero Lamento haberte hecho eso En ese entonces Pero Era muy perjuicioso En esa edad De mi chance Entonces Yo me eché esas películas Con la idea De que la Siguiente La 4.0 Iba a salir El año siguiente Porque en esa época También no se había retrasado ¿Quién hubiera sospechado Que la 4.0 Iba a llegar Hasta 10 años después? En una situación En la que Ni yo me siento Frágil emocionalmente Ya no me afectan Los temas de depresión Ya no me siento Identificado Con ninguno De los personajes Y lastimosamente Y esto lo digo Porque Aquellos que sigan Taka Films Muy buen canal Por cierto Yo no puedo Relacionar Tan fuertemente Una obra Con su autor Si Es cierto Puede sacar En el original Mucho de la depresión De Hideaki Y aquí puede sacar Mucho de la felicidad Que le dio su mujer También podríamos ver Incluso en mis obras Favoritas Como Yoko Taro Ver como afecta Su psicología A sus obras O el mismo Uru Butcher Como en cada una De las obras En las que él trabaja Impregna un poco De su sadismo Pero aún así Yo no me siento Con la Capacidad O la obligación Mejor dicho De Pensar Si el autor Puso esto Es porque Él sentía aquello Entiendo que eso es parte Ya de un análisis Vamos a decirlo Pues a profundidad De una obra Y si debería de hacerse Pero Hay que ver también Que tipo de obra es En el evangelio original Todo ese tipo De procesos mentales Si los lleve a cabo Ya que no sabe De tu vida Más tiempo Para conocer a los personajes Sino estos Están increíblemente Desarrollados Puedes ver cosas Inclusive Que la sexualidad Con la que Tanto las chicas Se sienten Identificadas Mostrando la belleza De su cuerpo Poniendo poses Sugerentes Contrasta mucho Con la verdadera Inseguridad Que ellas cargan Entonces Es muy divertido Analizar que Siempre que Asuka Trataba de parecer Más mayor De lo que era En realidad Es porque Quería encajar O quería En todo su defecto Sentirse Pues querida Entonces Y toda esta situación Nos lleva A los Rebuild Los Rebuild Es una versión Es una versión Muy simplificada Que da un cierre Es una versión Muy simplificada Que da un cierre Más que adecuado A la obra De Hidakiano No estoy diciendo Que sea algo malo En lo más mínimo Podría decir Que los Rebuild Son un producto Malo Pero si puedo decir Que en comparación Del Evangelio original Es muy Soso Comercial Me atrevería a decir Ya no podemos Sentir Que por ejemplo Estas escenas Sugerentes Donde ponían Por ejemplo A Mari Y mostrándote El trasero En la pantalla Ya no tienen El significado Metafórico De que es una chica Insegura O que está tratando De tapar algo Con su sexualidad No Este sencillamente Es una chica Muy segura De sí misma Que quiere mostrar Su trasero Y quiere que todo el mundo Diga que es una chica Linda con lentes Entonces Esa es la situación Y para Colom Además El personaje Más importante De este arco Es un personaje Al cual no se le dedica Nada de tiempo En pantalla Y algunos dirán Pero están los materiales Complementarios Pues mira Inclusive Tomando los materiales Complementarios Mari Sigue siendo El personaje Menos desarrollado De Evangelion Reboid Shinji tuvo Un cambio Impresionante La verdad es que Es un personaje Que sí me gusta ahora Es un personaje Que de por sí Cuando yo lo vi Cuando era adolescente Me sentí Increíblemente Identificado Inclusive como adulto Cuando volví a ver Evangelion Pude identificar Otras facetas De mí mismo A través de él Al grado Que entendí Por fin El clásico meme De que si odias a Shinji Es porque te odias a ti mismo Porque es verdad El problema es que Este Shinji Es un Shinji Al cual Yo ya no me puedo identificar Por Que ya pasé por esa etapa Ya pasé por esas etapas Entonces ya no puedo Identificarme emocionalmente Con el personaje Y mucho menos Cuando el personaje Tropieza con la misma piedra 30 veces Una cosa es que me digan Que en el principio Pues estaba la defensiva Pero pues al final Te muestran Que ya empiezas a sentir Algo de cariño Por Misato Y luego en la segunda película Pues hace su relación Con Rey Muy bonita Y decide mandar Al mundo al carajo Por Rey Y dices Este wey Ya aprendió Acerca de la importancia De las relaciones humanas Entonces Que pasa en la tercera Pues le dicen Que chingó al mundo Y que esto es su culpa Y en lugar de sentarse Y hablarlo como gente civilizada Cuando saben que ese wey No sabe lo que hizo Pues deciden Mejor estigmatizarlo Para que el wey Se sienta asustado Y cuando llega La única presencia Pues conocida En el Revol 3.0 Pues automáticamente Se va a ella No se va a los brazos de Rey Aunque no sea su propia Rey Y como dicen Esto es esta sección Todo el Revol 3.0 Es como un adoctrinamiento A Shinji Para que haga lo que Endo quiere Asimismo Kaworu Lastimosamente Estoy en un limbo con él Porque definitivamente Kaworu Fue muchísimo mejor desarrollado Y mejor trabajado aquí De lo que ha sido En las obras anteriores Pero el problema El problema principal Es que Revol No es una obra independiente Aunque se venda como tal ¿A qué me refiero? Si uno llega con la idea De que Revol Es de la 1 a la 4 Y la va a poder ver Perfectamente Está muy equivocado Porque para entender Perfectamente O poder tener Una imagen completa De lo que se está viendo Tienes que haber visto Evangelion original Leerte los mangas Posiblemente Leerte las guías Eso te ayudaría muchísimo Yo solamente vi videos Y luego ya te puedes ver Revolver Evangelion Porque esto es retrocompatible Y se cumple La maldita profecía O bueno El ciclo infinito Repetición De Shinji Y la caga Y reinicia el universo Entonces llegamos Al por fin Después de 10 años Rebuild 3.0 Más 1.0 ¿Por qué no me gustó? Bueno Por así decirlo ¿Por qué no me fascinó? Como dije De por sí Los personajes Estaban teniendo problemas Con respecto a su desarrollo Azuka Se redujo A la más Mínima De sus posibilidades Convirtiéndolas En una total Sundere En la segunda Película Rey Pues Rey Tiene lo que A mi me molesta Muchísimo Llamado El reinicio obligatorio En cada estúpido arco Ya que En la primera Película Pues Rey Casi no aparece Bueno Aparece Pero no No cumple ningún Valor Como personaje Es la película De Misato En la segunda Película Rey es la protagonista Y se desarrolla Como tal Y lo hace muy bien El problema es de que Esa Rey Puff Desaparece al final De esa película Y nos regalan La nueva Rey Una Rey Que está formateada Y pues otra vez No tiene sentimientos No sirve para nada Es un Una pizarra ¿Y qué es lo que pasa En la nueva película? Pues nuevamente Te enseñamos Que Rey Descubre su humanidad Y sinceramente No hay nada Que me castre más Que repetir La misma historia 30 veces Y literalmente En este caso Si califica así Porque Yo me leí el manga Vi el anime Y no No jugué el videojuego Pero estuve tentado Entonces Mínimo Ya es la cuarta vez Para la tercera Para la cuarta película Perdón Literalmente Cuarta Cuarta Ves que Veo la historia Del Rey Consiguiendo sus sentimientos Entiendo que son Otros Reis Y que posiblemente Metafóricamente Podríamos decir Que esto simboliza El 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 hecho de que Es un siglo infinito Y que Rey Siempre va a terminar Descubriendo su humanidad Y va a ayudar A avanzar a Shinji ¿No? Eh Eso podría significar algo Al fin y al cabo Sigue siendo el clon De la madre de Shinji ¿No? Pero aún así No me gustó Para nada Lo que hicieron con Asuka Simplificaron muchísimo Su personaje Eliminaron todo el trauma De la madre La convirtieron Spoiler En una clon Cosa que me destacaron Muchísimo Porque Literalmente Destruye Toda la posible profundidad Que tenga el personaje Si Ya sé En una escena De la parte final Se puede ver Como ella Se encuentra consigo misma Y es muy impactante Y bla 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 Pero Seamos sinceros Nosotros por ese entonces No habíamos entendido Que un clon Y ya con esa escena Pues ya entiendes Que es un clon Con la escena del final Pero aún así ¿En qué afecta Que se encuentra A sí misma? Y en todo caso La original ¿Quién es? ¿Es la Asuka De Evangelion? ¿O de Neogenesis Evangelion? ¿O es una Asuka Hipotética De ese mundo? Es a lo que voy No tiene ningún valor Que aparezca Esa escena O sencillamente No entiendo Por qué hicieron Que Asuka Ahorita sea un clon Pudieron haber manejado La misma historia De antes Si hubiera funcionado Perfectamente Pero no Ahora es un clon Ya hablé de Mari Que Mari No tiene ningún desarrollo En ninguna De las películas Y termina siendo Un personaje Importantísimo Porque Chicos Sé Sé que al final Algunos van a decir Güey No porque coqueteen Al final Implica que son pareja Es obvio Que no porque coqueteen Al final Van a ser pareja Pero Si te das una idea En la escena final Él está viendo A sus tres amores Está viendo A Asuka Está viendo A Rei Está viendo A Kaworu Del otro lado De las vías Hipotéticamente Eso se puede traducir A que él Está dejando Ir A sus amores Del pasado Y se queda Con May Ok Mari Perdonen Y con ella Empieza a tener Una relación Bonita Entonces Ante mis ojos Eso es una Seña Casi implícita De que Él está viendo A Mari Como su nuevo futuro Y bueno Seamos lógicos Ella siempre Mostró Un interés Por él Tal vez no romántico Pero si no interés Por él Y Shinji Es un cachorrito Que siempre va a acercarse A las faldas De cualquier mujer Que le diga Que lo quiere Entonces Yo estoy 100% seguro De que van a terminar juntos Si no Vamos a pensarlo Un poquito más despacio Recuerden que Shinji Es la representación Viva de Hideaki Ano En el anime Manga De Vangelion Y que Mari Es la representación De su esposa Así que Si me van a decir Que no van a terminar juntos Espero que Se esfuercen un poquito más Y si lo quieren ver Más allá Pueden ver el documental Donde habla Cómo se hizo Revolve Vangelion Y van a poder Darse cuenta De que efectivamente Es muy probable De que la idea Es que si se hayan quedado juntos Aunque no sea El objetivo central De esto Ahora bien La batalla final Tiene muchos contras Y muchos pros El enfrentamiento Contra Endo Era algo que Todo el mundo Quería ver Estoy fascinado Con esa parte Y la resolución De Shinji Como persona Es maravillosa Me encantó Esas escenas Donde Les deja A sus amigos Irse a mundos Donde ellos Sean felices Demostrándoles Lo que ellos Necesitaban Sin contar Que por ejemplo A pesar de que Dije que Simplificaba mucho Asuka Me encantó Mucho Las escenas Donde ella Cierra etapas Y al mismo tiempo Shinji al final Cierra las etapas Cuando se declaran Mutuamente Es muy tierno Y siento que Es algo Que demuestra La madurez De los personajes De alguna manera Por así decirlo Ahora El mero final Vieron cosas Que no me gustaron Como por ejemplo Las peleas La verdad Llegó a un punto En el cual Me distraje demasiado Con el CGI Lo siento Yo no soy fanático Del CGI Y ver tanto Y en ocasiones Tan mal hecho Sencillamente Me saca De la experiencia El Eva Imaginario No tiene Ni pies Ni cabeza Ok Vamos a ser sinceros En la primera Serie Tenía sentido De que El ángel Definitivo Tuviera la apariencia De Rey Idekaworu Ok Pero En esta Por qué razón Tiene la cara De Rey Hubiera tenido Sentido Que hubiera tenido La cara De Yui Todavía Porque es El Eva Creado Por Endo En ese caso Hubiera dicho Bueno No me gusta Sigue pareciendo Una mierda Pero pues Iba a entender Que tuviera la cara De su esposa Pero que tenga La cara De Rey Esto solamente Es una referencia De Diana Evangelion Que no tiene Ninguna utilidad Real a la trama Entonces Prosiguiendo Por esta La pelea Contra Endo Es muy interesante No tanto Por la pelea Porque ya dije Lastimosamente El CGI A mi Me distrajo Bastante En esa batalla Si no en si Por lo que simboliza Y conocer un poquito Más del trasfondo De Endo A pesar de que Pues ya teníamos Cierta información Previa Gracias a los Materials Complementarios Pero es muy Entretenido Poder ya Haberla concluido Todo ahí Sin contar Que nuevamente Hay un Plazo De 14 años Donde no pasó Nada Bueno Pasaron muchas cosas Pero nosotros No sabemos Que pasó A ciencia cierta Una recomendación Pongan mucha atención Al avance De la 2 Si Al avance De la 2.0 Y este Lo que dicen Acá en la 3.0 Más 1.0 Porque si juntas Ambas informaciones Que tienes Puedes formar Más o menos Una película 2.5 Por así decirlo Y saber exactamente Qué pasó En ese plazo De 14 años Así que agradezco Que nos lo confirmaran Para que Nuestras teorías Mafufas Tengan algo De sentido Y finalmente Esa parte Donde dice Rey Que Tu idea Es crear Un neogénesis Evangelion Me dio Cringe O sea Fue autorreferencial Entiendo a qué Se refiere Pero me dio Mucho cringe En serio Mucho cringe En todos los sentidos Y La resolución De Shinji Está padre En teoría En un mundo Donde no hay Evas Que qué bonito Solamente Que hay un problema El mundo Que debe haber creado Es un mundo Donde no haya Posibilidad De que existan Los ángeles Porque si existen Los ángeles Si no existen Los evas Pues como que Vamos a chingar A nuestra madre Entonces Shinji Felicidades Destruiste al mundo De otra manera Sin querer Queriendo Como digo No es que no me hayan gustado Trataría de resumir Todos estos Prácticamente 20 minutos De yo hablando Con ustedes En que Reboot of Evangelion Es un producto Comercial De buena calidad Entretenimiento Al fin y a cabo No se te va a hacer Denso ver las películas Si las ves en plazos O sea Si ves una cada día Tal vez O si ves dos No te recomendaría Lo más mínimo Darte una maratón De todas las películas En un solo día Porque La vas a sufrir Hay partes muy lentas El mayor potencial De estas obras Nuevamente Como digo O el mayor potencial Que tiene Hideaki Es cuando profundizan Los personajes La 3.0 Más 1.0 La primera media hora Es magnífica De verdad Es muy buena La primera media hora Casi una hora Mejor dicho Donde Le dan Esa profundidad A los personajes Es realmente Bueno Esa escena Pero lastimosamente Cuando empezamos A ver disparos Y traseros No es que me queje De ver traseros Pero De verdad Se nota muchísimo Que Hideaki Hizo esta obra En un estado de ánimo Más Vamos a decirlo Alegre Pero realmente Diría más Eufórico Y al no poder Utilizar Esos sentimientos Negativos Que anteriormente Volvieron tan glorioso Evangelion Pues de cierta manera Volvió esto En algo más Comercial Y que en lo personal No me termina De agradar Bastante Pero al fin Y al cabo Esta es mi opinión Como digo Evangelion en si Es una obra Muy interesante Recomendaría a cualquiera Que no la haya visto Darle un ojo La música es maravillosa Aún sigo cantando Flame to the Moon O no sé Com Com Su Die Dead Esa madre Me tiene Obsesionada Entonces Sin más que decir Queridos Me gustaría ver Sus opiniones Ustedes que ya vieron La película Que opinan Que no opinan Estoy equivocado Posiblemente lo esté Que quieren agregar Como vean Terminado Evangelion Están de acuerdo En que este final Sea bueno Porque yo Si estoy de acuerdo En que el final Es bueno Aunque No En toda su Completitud Rebuild Mal Y si tuviera que decirlo Sigo preferiendo El manga Sobre el anime Y el rebuy Así que Sin más que Así que Sin más que decir Bye bye No puedo creer Que Prácticamente Debido a mi flojera Nos hemos brincado Un mes En respecto A los agradecimientos Yay Así que Vamos a empezar Directamente Con el mes De septiembre Muchísimas gracias A todos aquellos Que todavía Quieren seguir Apoyando este proyecto De verdad De corazón Saben que los adoro Chicos Muchísimas gracias Don Spaghetti Barra Delta Muchísimas gracias Yedder Melendez Muchísimas gracias Noctambulo Muchísimas gracias Furanko Muchísimas gracias Rafita Muchísimas gracias Roku Muchísimas gracias Daniel Villena Muchísimas gracias Davies Muchísimas gracias Señor Pangueto Muchísimas gracias Señor Himura Kasuto Y muchísimas gracias Al señor Jack De verdad Caballeros No saben Cuanto les agradezco Y cuanta ilusión Me hace ver Que ustedes sigan Aquí con nosotros Dando el apoyito Constante A este canal Espero de verdad Poder volver Ya pronto A darles los videos Que se merecen Y algún día Poderles dar Lo que me piden Deje Y pues también Si ustedes chicos Quieren apoyar Este canal De verdad Se los agradecería Muchísimo Pueden unirse A nosotros Desde solo 20 pesitos O regalarme Su dinero Si recibieron A cambio Con 100 pesitos Los amo De verdad Un fuerte abrazo Y nos vemos En el próximo video Bye bye Su Stay Honey Stay